Muy buenas noches, Ambrosio y amigos en casa. El aumento depende del tamaño de la vivienda, pero oscila entre 300 dólares a 600 dólares mensualmente. Sin embargo, esto es de carácter retroactivo, lo que significa que de pagar cientos de dólares se estarían pagando miles, en algunos casos hasta más de 3 mil, para desatrasarse. Una nueva amenaza enfrentan cientos de propietarios de Velas Atta Hammocks en Kendal. Me asusta porque puedo perder mi casa, porque después de tiempo de trabajo, después de que mi esposo trabajó tanto para reunir dinero, que yo no pueda pagarlo ahora y me quedo en la calle me asusta. Señalan que fueron notificados a principios de mes que su asociación estaría incrementándole sus costos mensuales en un voto que aseguran ninguno fue partícipe ni estuvo de acuerdo. Fuimos a la reunión, entonces todos protestamos, pero dijeron que iba a subir en mi güey, de cualquier manera va a subir. La razón que les dieron, porque les habían aumentado el seguro del condominio, pero hoy acaban de recibir una carta de que los pagos serían de carácter retroactivo desde enero. Y no detallan cuál es el nombre de la aseguradora, no detallan qué es la cobertura que va a tener esa aseguradora, si nos está dando otro tipo de cobertura o algo. ¿Han pedido esos documentos? ¿Han pedido eso? Nunca nos llega nada de esa información a nosotros. Hablamos con el presidente de la junta directiva, Donald Kearns, quien nos permitió grabar la llamada y respondió. Que el seguro American Coastal le subió de precio desde el año pasado. En ese entonces pudieron cubrir los costos de los fondos de la asociación, pero que esta vez les fue imposible. Le preguntamos que si habían buscado otras opciones. Respondió que este edificio está a punto de entrar en la recertificación de 30 años y que ningún otro seguro quería asegurarlos. ¿Han podido enviarme esas bolsas? Le preguntamos de cuánto era el aumento y que nos proporcionara la documentación, pero nos respondió que estaba en un viaje de trabajo y que no tenía eso a la mano. Y que siempre se les dijo que el pago sería retroactivo, pero que ellos no habían puesto atención, que sería retroactivo porque es un presupuesto anual. Kearns señaló de que cada centavo iría para el pago del seguro, aunque los propietarios dicen que no están convencidos de esto, pues han visto muchas irregularidades. Nosotros, por supuesto, seguimos esperando esos documentos que pedimos. Reportando en vivo en Kendall, soy Tallana García, Noticias 23, Univision.